Hola amigos, muy buenas tardes a todos, les habla el amigo de todos ustedes, el payaso Paletón. Hoy estamos en una bella comunidad, pues la verdad lo llamo bella comunidad, que es nada más ni menos que en Santa Bárbara, Almoloya. Hoy estamos aquí, que hoy es 4 de diciembre del año 2022. Bueno, hoy es la feria de aquí de Santa Bárbara, y pues están invitados, vamos a empezar a recorrer un poquito, para que conozcan un poco, va a ver la quema de Castillo, más al rato, ya están preparando. Hoy es la feria de Santa Bárbara, Almoloya. Para los que no han venido. Y observen la cantidad de gente que hay, la verdad. No, no, hay muchísima gente. Vamos a recorrer un poquito, porque la verdad, siempre estamos acostumbrados a entrar al interior de la iglesia, a la parroquia, pero por esta vez, pues no vamos a poder, porque hay muchísima gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Y estamos aquí en la iglesia de Santa Bárbara. ¡Gracias! 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 Suyete la fila de este lado. Gracias. de clase, el pan, el mundo ya está no, ya está no, ya está no, ya está yo quiero cuando esté en mi vida es muy dejo el medio, tío ojalá 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 no, ya está 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 en la fila a la fila a la fila y a la fila cuidado cuidado bueno, este es al interior pero miren, bueno, la gente hay muchísima gente la verdad cuidado por favor no pueden meterse la fila 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 linda la fila la fila la fila y la fila pero no todas en tinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes ven que hay muchísima gente, muchísima gente. Ahí hay baños, cinco pesos los baños. ¡Las ruedas de la fortuna! Pues nos comentan que aquí hay una parte donde, bueno, de hecho, en una parte aquí nace el agua. Nace el agua, pero había de esta parte, pero nos dicen que ya lo desviaron y hay una parte, bueno, aquí vamos a ver dónde está el agua. ¿Dónde está el agua? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha venido aquí a Santa Barra? Ahora miren, aquí venden algunos picantes, algunos picantes, miren, frijoles, ayocotes de color morado. Aquí nace el agua, y pues miren, vamos a pasar. ¿Cuántas veces han venido acá a Santa Bárbara, Almoloyan? Bueno, esta parte es donde nace el agua. Ya lo desviaron el agua, y pues observen nada más, esto es lo que les podemos compartir un poquito. Pues nos dicen que aquí hay una víbora viva, es lo que nos comentan aquí los de Santa Bárbara. La verdad agradecemos este pequeño, pues, apoyo, que nos están apoyando. Y observen el agua, aquí está. Miren nada más, es lo que les podemos compartir un poquito, que estamos hoy en Santa Bárbara, Almoloyan. Bueno, vamos a recorrer un poquito. Miren, aquí está el agua, vamos a recorrer de este lado. Miren nada más, aquí hay picantes para que vengan, y vengan, aquí hay ayocotes. ¿Cómo los ayocotes? A 20 la bolsita. De a 20 pesos la bolsita, de a 20 pesos la bolsita. Así es que están invitados a que vengan a comprar frijoles. Aquí todavía hay todo, todo, todo natural. Vamos a recorrer un poquito de este lado. Para que vengan y vengan a la feria. Hay caballitos para los peques. Está la rueda de la fortuna. Para los que les guste la adrenalina. Y observen nada más la cantidad de gente. Bueno, aquí es donde se desvía el agua. Y observen nada más los niños. ¿Cómo se están bañando? ¿Cómo se están bañando? Tienen aquí unos lavaderos. Y aquí están desviando el agua. Y pues vean, muchos pequeñitos bañándose. La verdad, vean nada más. Y estamos hoy en Santa Bárbara, Almoloyan. Vengan. Que está a un lado de... Está muy cerca de Cholula. Y observen nada más. Aquí hay algunos lavaderos. Disculpe, cobran por lavar, ¿no? Cobran por lavar, ¿no? No, ustedes nomás lavan, ¿verdad? Miren cuántos lavaderos hay aquí. Miren cuántos lavaderos hay por acá. La vera verdad, miren qué belleza. Los peques se están bañando. La verdad, qué maravilla. Miren cuántos lavaderos hay por acá. Miren la gente que está. La mera verdad. Hay muchos lavaderos para que laven su ropa. Ahí está la iglesia. Miren nada más. Bueno, es lo que estamos compartiendo un poquito. Hoy nos venimos de Joby hasta acá. Y vean la gente cómo está muy, muy, muy alegre. Observen nada más. Pues la verdad, miren qué padre. Que muchos pequeñitos nos están bañando. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae? No es para lavar. Miren nada más. Saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Miren nada más. Hay un pequeñito que lo están bañando. Miren nada más. Oh, qué padre, qué padre. Es lo que estamos compartiendo un poquito nada más. Pero no se queden con las ganas. Vengan a la feria. Miren cuántos lavaderos hay por acá. Pues es la primera vez que venimos. Vamos a ver un poquito de este lado. A ver qué nos encontramos. Miren nada más. Aquí también hay un río. Bueno, el río está un poquito. Agua sucia. Pero bueno. Miren por ahí hay baños. Hay baños. Miren aquí nada más. A todo esto viene el agua de allá para acá. Bueno, comentarles que es la primera vez que venimos aquí a transmitir. Hacer este programa. Como ustedes ya saben que es un super domingo de cotorreo. Y observen nada más la gente que hay. La verdad todos, todos, todos felices. Vamos a ver por acá que nos encontramos. Juegos mecánicos. Miren nada más. Hay pan de fiesta. Chirimoyas. Chirimoyas. Vengan a comprar chirimoyas. Frijoles. Miren nada más qué chirimoyas. Nada más vean qué chirimoyas. ¿Cómo venden las chirimoyas? Deténme completamente. Mira esto. Dígate bien cómo lo voy a aplicar. Y ponle a tu mamá. A tu papá. Si está malito en tu casa. No, no lo estoy tomando. Ahorita vengo jefa. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted jefa? No, no la grabo. No tiene nombre. ¿Cómo venden las chirimoyas para que la gente venga y venga a comprar? Vean, 30 el kilo. Órale, miren, ya vieron. 30 pesos el kilo de chirimoyas. Están enormes. No, y luego, luego se ve que están bien ricos, ¿eh? Así es que vengan a comprar chirimoyas. Ay, cacahuates. Hay bolsas también. Miren nada más. Bolsas, bolsas. Bolsas a la venta. Vamos a recorrer por aquí a ver qué nos encontramos. A ver, vamos a ver de este lado. Hay pescado. La verdad, hay muchísima gente aquí en la feria de Santa Bárbara Almoloyan. La verdad, la verdad, miren nada más. Observen nada más. Venden pescado. Para el que le guste pescado, miren nada más. Aquí venden pescado. Acérquense. ¿Con quién tengo el gusto? Con Elizabeth. Hoy 4 de diciembre es la feria. ¿De dónde es usted? San Miguel del Milagro. San Miguel del Milagro. Estamos en vivo en estos momentos. Quieren mandarles saludos a su familia. Saludos a mi familia. Saludos a su familia. ¿Y a cómo venden los peces? De precios. Tengo de 100 al cuarto. Con el medio y 120. Ah, miren, para que vea a nuestro público y venga a comprar pescado. Gracias. Vamos a seguir recorriendo a ver qué nos encontramos. Ya vieron de a cómo vale el pez. De a cómo vale el pescado. Así es que, acérquense. Aquí tenemos camotes, sandías, caña. Miren, más pescado por acá. Por aquí hay cacahuates. Para todos aquellos que les gusten los cacahuates. Queríamos entrar hacia la iglesia, pero desafortunadamente no podemos porque hay muchísima gente. Y, pues, la verdad, hay muchísima gente. Miren, nada más de este lado. Sigue, la verdad, muchísima, muchísima, muchísima gente. Bueno, miren, nada más vamos a recorrer de este lado a ver qué nos encontramos. Para que vengan a la feria aquí en Santa Bárbara. Observen nada más la cantidad de gente. Pues, hay muchísima gente, la verdad. Hoy es domingo 4 de diciembre. Para todos aquellos que cumplen años, les mandamos saludos. Observen nada más cómo están degustando. De una rica cecina. Miren nada más cuánta cecina. Para que vengan a consumir aquí en Santa Bárbara. ¿Así? ¿Me lleva tortillas de comal de barro? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Miren nada más, muchísima gente. Y eso es bueno, porque eso genera la economía para todos, la verdad. Miren, aquí hay gorditas. Miren nada más. Pues, muchos, muchos, muchos. Miren muchísimo pescado que hay acá. La verdad, pues, están invitados. A que vengan, la verdad. Miren, muchísima gente que hay, la verdad. Y eso es padre, la verdad. Para que vengan a degustar. Vengan a comer. Si es que han venido aquí a Santa Bárbara. Pues, nos gustaría que nos comenten. Nos digan, han venido, nunca han venido. Es la primera vez que están viendo ahorita ustedes. Y observen nada más. ¿Cuántas veces han venido aquí a Santa Bárbara? ¿Cuántas veces han venido? Miren nada más, muchísima gente, muchísima gente, la verdad. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Sus usos y costumbres. La verdad, miren, mucha, este. Miren nada más. Mucho mole, mucho mole. Para todos aquellos que les guste el mole. Salude, jefa. ¿Cómo se llama usted? Simona Morales. Simona Morales. ¿De dónde es usted? De aquí de Puebla. De aquí de Puebla. Estamos en vivo. ¿Vende el mole? ¿De cómo vende el mole? 100 el litro. 100 el litro. Ok, así es que ya vieron, amigos. 100 pesos el litro. Así de barato para que vengan a degustar de un mole bien sabroso. De un mole bien sabroso. Así es que. Miren nada más. Bueno, pues por aquí hay, este, algunos anillos. Algunas cadenitas. Pues miren nada más. Bueno, queríamos entrar. También vendemos barbacoa. Miren nada más. Aquí hay barbacoa para todos aquellos. Estamos en vivo en estos momentos. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, en Navarro. Acá, pancita. Y tenemos de. Con el programa. ¿Con quién tengo el gusto? Tomás Martínez. Tomás Martínez. Mande saludos a su familia. Pasarines. Órale. Están invitados. Ya los invitaron, eh. Así es que. Vengan. Y vengan a degustar. Miren cuánto cacahuate hay. Miren, la verdad. Miren, mucho pan, mucho pan, mucho pan. Para que vengan a degustar. De mucho, mucho, mucho pan. Ay, perdón, perdón. Y de este lado, miren que nos encontramos. Guajes también. Encontramos guajes. Sombreros. No, pues miren, nada más. Aquí, bueno, vamos, vamos recorriendo un poquito. Ya no me acuerdo. Que le agrade, joven. Miren, nada más. Mucho dulce. Para todos. No, 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 no. Pues miren, nada más. Vamos a recorrer un poquito de este lado. Que se observen, nada más. Vamos a recorrer un poquito de este lado para que vean. Que es lo que venden, miren, nada más. Miren, nada más para sus peques. ¿Quién ha venido aquí a Santa Bárbara, Almoloyan? A ver, nos gustaría que nos dijeran. Miren, para sus peques. Para sus pequeñitos. Miren, aquí hay cazuelas. Para los que les gusten las cazuelas. Aquí venden cazuelas. Miren, nada más. Todo lo que nos encontramos ahorita. Así es que vengan, vengan a Santa Bárbara, Almoloyan. La verdad. Miren, nada más. Muchos banquitos. Cucharas. Observen, nada más. Pues la gente sigue llegando. La verdad sigue llegando. Miren, bueno, ya esta es una parte que recorrimos. Una pequeña parte. Nos vamos a regresar porque si no, nos perdemos. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poquito para acá. Y pues miren, nada más. Vamos recorriendo. Bueno, ya recorrimos esta parte. Pues vamos a ver que nos encontramos más. Miren, la verdad. Muchísima gente hay, la verdad. Y pues vamos a seguir recorriendo un poquito. Miren, nada más para todos. Aquellas personas que no hayan venido aquí a Santa Bárbara, la verdad. Pues los invitamos, la verdad. Están invitados. No soy de aquí, pero los invitamos a que vengan a conocer. Bueno, ya llegamos de aquí. Vamos a regresar porque si no, nos perdemos. Bien. Seguimos recorriendo un poquito más para acá. Para que conozcan un poquito más. Bueno, estamos recorriendo un poquito para acá. Así es que miren, muchísima gente vino a la feria de aquí de Santa Bárbara, Almoloyan. Vamos a recorrer de esta otra parte a ver que nos encontramos. No sabemos que nos encontramos, pero bueno, vamos a seguir caminando. Miren, mucho chirimoya, muchos ayocotes. Aquí mucho ayocote que venden por acá también. Miren, ya estamos regresando. Hacia la iglesia de aquí. Porque la verdad, muchísimos puestos, muchísimos puestos. Además es domingo, además es domingo y así es que, pues vengan, vengan, vengan. No se queden con esas ganas de venir a conocer aquí a Santa Bárbara, Almoloyan. ¿Quién ha venido de todos ustedes, de los que nos están mirando? ¿Quién ha venido a la feria de aquí de Santa Bárbara, Almoloyan? ¿Quién ha venido de todos ustedes? ¿Nunca han venido? ¿O si han venido? Bueno, pues me gustaría que nos escriban. Bueno, aquí tenemos algunas monedas. Miren nada más, algunas monedas antiguas. Billetes de a mí. Miren nada más. Miren, todo, todo, todo. Pueden venir a comprar. Aguas frescas. Estamos recorriendo un poquito porque la verdad, miren, está, está, este, los, los pasillos están llenos de gente, llenos de gente, la verdad. Miren nada más la cantidad de gente que vino a la feria. Me imagino que de los pueblos de alrededores donde vienen. Así es que vengan a la feria. Si nunca han venido, vengan. Si no han venido, vengan a la feria a conocer. Y si han venido, pues nos gustaría que nos escriban cuántas veces han venido a la feria. La verdad. Bueno, seguimos recorriendo un poco, seguimos recorriendo un poco, pero ya estamos aquí saliendo. Y observen la cantidad de gente que hay aquí en la feria de Santa Bárbara Almoloya. Vamos a recorrer un poquito de este lado. Vamos a recorrer un poquito de este lado para que veamos que nos encontramos. Ya recorrimos un pasillo. Ahora vamos a recorrer de este otro. Miren nada más la cantidad de gente. Pero bueno. La verdad, miren. Miren. Miren nada más muchos dulces por acá, chocolates. Aquí mucho picante, miren nada más. Unos picantes. Alguien que me diga cómo se llaman estos picantes. Cómo se llaman los picantes. El chile de cera. El chile de cera. Así es que vengan a comprarlos aquí en Santa Bárbara Almoloya, ¿no? El manzano. ¿Cómo lo llaman así? Manzano. Este chile de cera o manzano. Mucho. Tiene muchos nomes. Porque la gente lo llama chile de cera, manzano, cubano y tehuacanete. Ah, muy amable. ¿Y cuánto lo vende el montón? A 10. 10 pesos, ya escucharon público. Vengan y 10 pesitos el montón se lo llevan. Y también granaditas. Bueno, están invitados aquí en Santa Bárbara. Porque miren, también están vendiendo bolsas. Están vendiendo bolsas bien padres, la verdad. Nos vamos a rimar de este lado para que vean cómo los están haciendo. ¿Cómo se llaman? Estamos en vivo en estos momentos. Ah, miren. Estamos subiendo la bolsa. Claro que sí. ¿Cómo se llama usted? Piedad. Piedad. ¿De dónde era usted? De Juan Cebonilla. Ustedes son los que se dedican a hacer las bolsas. Pueblo vecino. El pueblo vecino. ¿Cómo se llama usted? Juan Cruz Pazavilla. ¿Quieren mandarle saludos a su familia? Sí, a toda la familia de San Juan Cebonillac. Ah, muy bien. Saludos hasta Cuanalá. Y observen nada más cómo hacen las bolsas. Vamos a acercar un poquito en este momento. Miren nada más las manos trabajadoras. Miren nada más. ¿De cómo la bolsa más grande? 300. 300 la bolsa más grande. Tenemos desde 80. Desde 80 a 50. Bueno, de diferentes precios, ¿verdad? Muy amable. Gracias. Y están invitados a Santa Bárbara para que vengan a ver. Miren nada más qué bonitas bolsas. Así es que muy bonitas bolsas. Y miren nada más. Bueno, vamos a recorrer un poquito de este lado. Porque la verdad, muchísimos, muchísimos, este, vendedores. Miren nada más. Vamos a seguir recorriendo un poquito. Vamos a recorrer un poquito. Miren nada más. Miren nada más. Sombreros. Para los que les gusten los sombreros. Aquí hay sombreros. Miren nada más. Aquí se dedican todavía a los terrenos. Y pues miren nada más. Venden picos, tanques, aoses, machetes, cinceles. Miren nada más todo lo que venden aquí en Santa Bárbara. Almoloyan. Miren nada más. Todo lo que venden. Bueno, miren nada más. Es una otra parte que estamos recorriendo. Miren nada más. Muchísimo cacahuate que hay acá. Observen. Así es que están invitados. Y pues ya este es un poquito que recorrimos de esta parte. Y pues miren nada más. Hay los juegos de la yenca. Para los que les guste jugar el juego de la yenca. Ahí están. Y seguimos recorriendo esta otra parte. Chaleco, chaleco, chalecos. Miren nada más lo que nos encontramos aquí. Chaleco, 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 chaleco. Seguimos recorriendo un poquito para acá De este otro lado Miren nada más Lo que nos encontramos aquí Y ven nada más Ahí las mototaxis Miren nada más Lo que nos encontramos Bueno nos dicen que por acá Vamos a seguir recorriendo de esta y la otra parte Y seguimos de este lado Bueno ya recorrimos esta otra parte Bueno seguimos recorriendo un poquito de este otro lado O íbamos bien Miren nada más Bueno vamos a seguir recorriendo Vamos a regresar de este lado Y pues ya creo que vamos a A cortar esta transmisión Ya recorrimos un poco Y luego lo que ya se vio en la iglesia No hay otra privadita Miren nada más hasta donde ya Vamos Bueno pues miren nada más Y seguimos recorriendo esta parte Y observen la cantidad de gente que viene hoy a la feria Bueno pues ya recorrimos esta otra parte Para que vean Y vengan vengan Están invitados a la feria de aquí de Santa Bárbara Almoloya Miren nada más Miren nada más La cantidad de gente Observen nada más Y vengan 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 Aquí a Santa Bárbara Almoloya Almoloya Está a un lado de Cholula A un lado de Cholula Pues ya llegamos aquí nuevamente Estamos recorriendo un poquito Miren nada más No pues miren la cantidad de gente que hay Y la verdad Muchos puestos la verdad Muchos muchos puestos Miren nada más Y bueno pues ya recorrimos esta otra parte Lo que nos encontramos Tortillas calientitas Miren nada más Tortillas calientitas Bueno pues ya recorrimos un poquito para acá Y que vamos a terminar Miren nada más La cantidad de gente que hay Bueno recorrimos esta otra parte Bueno ya recorrimos este lado Nada más Y bueno pues ya Este Llegamos nuevamente acá Y vean nada más Bueno pues ya llegamos nuevamente aquí En la entrada de la parroquia Ya recorrimos un poquito Y vean nada más En la entrada de la parroquia Y vean nada más 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 Miren nada más La cantidad Aquí tenemos a un cachorrito Miren nada más Bueno pues ya llegamos acá nuevamente Y vean nada más Y vean nada más Y vean nada más Y vean nada más Y observen la cantidad De gente La verdad Aquí venden Venden cacao Ya llegamos aquí Miren aquí para todos aquellos que les guste La calabaza, los dulces Aquí están preparando Porque al rato nos comentan Que al rato va a haber quema de castillo Miren nada más están preparando Los castillos Ahí Bueno Y ahí está, ya lo vieron Bueno pues ya llegamos acá nuevamente Y pues Yo creo que ya recorrimos una parte Bueno pues ahora Vamos a dar finalizada Este Este programa Que ustedes saben Se llama Un super domingo de cotorreo Con su servidor el payaso Paleto Nos vemos hasta la próxima Y a ver Por donde Vamos Al próximo programa Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!